Listo. Perfecto, gracias. Como están listos. Gracias. 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 Muy buenas tardes tengan todas. Vamos a iniciar en dos minutos. Están ingresando más participantes a nuestra conferencia del día de hoy. Gracias. 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 Ale, levantaste la mano. ¿Quieres decirnos algo? Ay, perdón, disculpen, no. Ok, ok. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Nuestra conferencia titulada Se puede observar la pobreza desde el espacio. Aplicación de la teledetección con imágenes de luz nocturna en Bolivia. Del grupo 8, cambio climático, mitigación del riesgo y desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La Organización para la Mujer en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo OUS es una organización internacional fundada en 1987 con sede en las oficinas de la Academia Mundial de Ciencias en Trieste de Italia y es una unidad de programa de la UNESCO. A través del capítulo Guatemala y del equipo de trabajo 8, cambio climático, mitigación del riesgo y desarrollo sostenible, tienen el honor de presentar la conferencia Se puede observar la pobreza desde el espacio. Aplicación de la teledetección con imágenes de luz nocturna en Bolivia. Para ello, el día de hoy, nuestra moderadora, Daniela Herrera, ingeniera ambiental, investigadora en el Instituto de Ambiente y Tecnología, IARNA, de la Universidad Rafael Landívar, donde ha participado en diferentes publicaciones y proyectos, principalmente relacionados con servicios ecosistémicos, gestión de agua y cambio climático. Es consultora en temas de gestión ambiental, sistemas de información geográfica y procesamiento de datos, trabajando con organizaciones como UISN y empresas privadas. Dejo entonces en la palabra a nuestra moderadora el día de hoy, Daniela Herrera. Muchas gracias, Marily. Yo les voy a presentar a nuestra conferencista de hoy, que es Andrea Sofía García. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en observación terrestre y geoanálisis por la Universidad de Wurzburg. Es candidata a doctorado con el proyecto Servicios Ecosistémicos de los Bosques Urbanos, modelado basado en sectores remotos e inteligencia artificial. También de la Universidad de Wurzburg. Tiene experiencia laboral en temas de sistemas de información geográfica y sensores remotos, aplicados al ambiente en el Centro Aeroespacial Alemán, Banco Mundial, CONAP y Agroconsulta. Si tienen preguntas durante la conferencia, las pueden escribir en el chat, y al final se las vamos a hacer llegar a Andrea. También, si nos pueden apoyar llenando la asistencia, va a estar en el chat. Ahora le doy la palabra a Andrea Sofía para que nos comparta su conferencia. Muchas gracias, Daniela, por la introducción. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Hoy voy a tener el agrado de presentarles una parte de lo que fue mi trabajo de graduación para el máster. Y me gustaría comenzar con la pregunta del título, ¿verdad? ¿Ustedes creen que se puede observar la pobreza desde el espacio? Y si nos tomamos un momento y pensamos en el espacio, pues a mí se me viene a la mente naves espaciales, ¿verdad? Y sabemos que la NASA, la Agencia Espacial Europea y muchos otros centros dedicados al espacio han estado avanzando mucho también en conjunto con empresas privadas en fortalecer el transporte espacial, ¿verdad? Y nos estamos acercando a ese futuro con vuelos comerciales al espacio. Y también hace un par de semanas nos llegaron estas imágenes increíbles capturadas por el telescopio James Webb que nos dan unas ideas que no teníamos sobre lo que está pasando en el exterior, ¿verdad? En el universo y podemos desarrollar mucha investigación a partir de eso. Pero todas estas agencias espaciales como la NASA, la ESA, también tienen una institución dentro que se encarga de tratar de conocer lo que está pasando hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia nuestro planeta, que son todos estos institutos de observación terrestre. Y entonces ahí tenemos en los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra tenemos sensores que están capturando imágenes y que nos dan información, ¿verdad? De las dinámicas del planeta. Y tenemos, por ejemplo, imágenes como estas donde podemos ver la deforestación. Esto es en el Chaco, Argentina. Podemos ver también incendios. Podemos monitorear cuerpos de agua. Acá, por ejemplo, es un caso de contaminación, pero también podemos ver los cambios en el área superficial. Y tenemos sensores que nos están brindando información sobre la calidad del aire alrededor del mundo. Por ejemplo, acá tenemos partículas de ozono. Y una de estas imágenes también son las llamadas imágenes de luz nocturna, ¿verdad? Como la que podemos ver acá. Que nos brinda un montón de información sobre las actividades humanas. Acá podemos ver cómo están bastante iluminadas las grandes ciudades. También podemos ver que hay bastante diferencia entre el lado oeste y este de los Estados Unidos. Podemos ver que hay ciertos patrones de conexión. Y también podemos ver que hay lados oscuros, ¿verdad? Que probablemente correspondan a áreas no pobladas. Que correspondan también a parques nacionales o áreas protegidas. Y, bueno, la verdad es que todo este tema es, a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Y en conjunto con los procedimientos y las herramientas para poder extraer conocimiento a partir de estas imágenes, a todo este proceso le vamos a llamar teledetección o sensores remotos. Y si lo vamos a definir, si queremos buscar una definición, podemos decir que se trata de la adquisición de información de la superficie de la Tierra sin estar en contacto directo con ella. Y de esta forma registrando radiación electromagnética, ¿verdad? Que es lo que hacemos. También en esta disciplina están incluidas las fotos tomadas por drones, también las fotos tomadas en aviones. Pero en gran medida la teledetección satelital es una de las más comunes, ¿verdad? Y tiene un gran potencial desde la ONU en el documento de la Agenda 2030 promueve el uso de la teledetección en especial para las agencias nacionales de forma que puedan mejorar los sistemas tradicionales de captura de información. ¿Y por qué? Porque ya vimos que hay diferentes tipos de imágenes y que nos pueden ayudar a monitorear los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, bueno, pues a esto es a lo que yo me dedico, ¿verdad? Entonces, hace un par de años yo vine a Alemania con la idea de estudiar una maestría en esto. Pasé dos años estudiando las diferentes aplicaciones y llegó el momento de hacer mi tesis, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer algo que sea interdisciplinario, yo quiero hacer algo además, si es posible, que pueda ser aplicado en Latinoamérica, que es de donde vengo. Entonces, estuve buscando varios temas y surgió la oportunidad de trabajar con el proyecto Inequality Trees. Entonces, este proyecto está formado por un consorcio de diferentes universidades en el mundo, en India, Italia, Alemania y Bolivia. Y al final ellos lo que buscan es investigar los niveles, los drivers y la distribución espacial de las desigualdades económicas. Y, en mi caso, me contrataron especialmente para monitorear indicadores socioeconómicos en Bolivia. Así que, yo estuve trabajando con este tema con el Centro Aero Especial Alemán y me gustaría empezar a hablar un poco de Bolivia, ¿verdad? Entonces, creo que sabemos que Bolivia es un país que está ubicado en Sudamérica. Este es el mapa de Bolivia, está formado por nueve departamentos y 339 municipios. Es un país con una gran diversidad. Podemos ver, en este lado todavía forma parte del Amazonas, con paisajes como el que vemos en esta imagen en el lado superior. Y, del otro lado tenemos la parte andina, donde encontramos inclusive una parte de desierto y es la reunión con un paisaje completamente diferente, ¿verdad? Pero, estas diferencias no solo van en los ecosistemas naturales, también lo encontramos en las ciudades. Y, esta es La Paz, que es la capital del país, se encuentra acá. Acá tenemos Potosí, que es también una capital de departamento, es la cabecera departamental. Y, podemos ver que, aunque ambas ciudades tienen un rol principal en sus departamentos, la morfología y la distribución y condiciones son muy diferentes, ¿verdad? Y, estas diferencias también se ven en aspectos socioeconómicos. Por ejemplo, acá, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la pobreza, que es de lo que se trata nuestra conferencia de hoy. Y, Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica. Sin embargo, estas condiciones de pobreza han cambiado mucho en los últimos años. Era uno de los países más pobres, pero, en los 2000, a partir de un boom en las commodities a nivel mundial, y también, según la literatura, a partir de ciertas políticas de desarrollo impulsadas por el gobierno de Evo Morales, los niveles de pobreza han disminuido. Y, bueno, acá tenemos datos de Bolivia, ¿verdad? Y sabemos que esta tasa de pobreza es un indicador socioeconómico. Y me gustaría un poco definir qué son los indicadores socioeconómicos y su importancia, para que podamos entenderlo un poco mejor. Entonces, los indicadores socioeconómicos son medidas estadísticas de la situación social de un grupo o región específicos, así como tenemos la tasa de pobreza, tenemos la desidad poblacional, tenemos también tasas de desempleo o el índice de Gini para medir desigualdad, entre muchos otros, ¿verdad? Y son importantes porque nos permiten hacer reportes sociales, focalizar las intervenciones, generar políticas públicas y también evaluar todos estos proyectos y políticas que implementemos, ¿verdad? No podemos decidir mejorar algo si no conocemos la línea base, si no sabemos cómo están las condiciones actuales. Y, ¿cómo se obtienen estos datos de estos indicadores socioeconómicos? Pues, en general, en general tenemos los censos, que es una fuente de información muy valiosa, ¿verdad? Que nos da muchos datos a nivel local, nos permite conocer el estado actual de las condiciones de un país, y a partir de estas preguntas, de estas encuestas y del trabajo de campo, podemos obtener indicadores socioeconómicos, como en este caso, en el mapa que vemos acá, que es una medida de pobreza, el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas. En este caso podemos ver cómo Bolivia tiene altos niveles de pobreza en la región andina, y está un poco más distribuido en todo el resto de las regiones. Pero la desventaja que tiene este caso es que es un proceso muy costoso, muy largo, toma demasiado tiempo, y por lo tanto, la mayoría de países, si bien nos va, nos da esta información cada 10 años, ¿verdad? Pero sabemos que en nuestra región latinoamericana, a veces eso no sucede tan estrictamente en los 10 años. Y entonces tenemos otras fuentes de datos para complementar, ¿verdad? A partir de esta información y alguna información auxiliar se hacen proyecciones. Y así es como llegamos a tener datos como los que se ven en la gráfica acá, ¿verdad? Donde podemos ver los niveles de pobreza a lo largo del tiempo. El problema que tenemos aquí es que en muchos casos estas proyecciones no se hacen a nivel local. En general podemos encontrar esta información en páginas del Banco Mundial o de FAO, pero a nivel nacional. Y en muy pocos casos podemos encontrar algo a nivel departamental, pero generalmente a nivel municipal o a menor escala ya no se realiza. Entonces nosotros proponemos, o sea, al final nuestro objetivo es conocer qué es lo que está pasando en todos los aspectos socioeconómicos del país. Y tenemos acceso a las imágenes de luz nocturna que nos proveen cierta información sobre las dinámicas humanas y todas las actividades que se están realizando en la superficie terrestre. Revisamos la literatura y hay muchos estudios que se han estado encargando de analizar las relaciones que hay entre la irradiación de la luz nocturna y los niveles de diferentes indicadores socioeconómicos. En este caso vamos a hablar exclusivamente de pobreza. Y lo curioso es que la mayoría de estos análisis se han hecho en países desarrollados, ¿verdad? O tenemos muchos casos en países con megaciudades donde las luces nocturnas son muy evidentes, ¿verdad? Vimos Estados Unidos, todo lo brillante que se ve y eso nos puede dar mucha información. Decidimos utilizar de todas formas estas imágenes porque tenemos la cobertura de todos los años y tenemos también, están disponibles gratuitamente. Y entonces con esto generamos la hipótesis que menores niveles de irradiación luminosa nocturna predicen mayores niveles de pobreza en los municipios de Bolivia. Para eso usamos el producto Black Marble, que es un producto de luz nocturna que mide la irradiación. Pero si se recuerdan de la imagen que vimos de Estados Unidos, que ahora vemos esta imagen de acá, de Bolivia, tenemos acá, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más poblada. Tenemos acá, Chiquisaca y La Paz. Y además de estos tenemos unos cuantos puntitos que apenas se distinguen, ¿verdad? Entonces ya de allí podemos ver que hay una gran diferencia entre Bolivia y otros países como Estados Unidos o países europeos o China, donde este desarrollo de ciudades es más evidente. Pero hablando un poco del producto que utilizamos, son compuestos anuales, eso quiere decir que toman todas las imágenes que capturan durante el año y estadísticamente hacen una sola imagen. Tiene una resolución espacial de 15 ecosegundos, está disponible desde enero de 2012 hasta la actualidad, lo que nos da un periodo relativamente amplio para hacer nuestros estudios. Y en la parte más técnica, ellos utilizan un enfoque de turning off the moon, o apagando la luna, donde evita la influencia de la luminosidad de la luna. Y también en este caso utilizamos los productos donde ya se corrigió la influencia de la nieve y donde se utilizan todos los ángulos disponibles para poder capturar luces de diferentes fuentes. Y también, como mencioné antes, es importante mencionar que este producto está disponible de forma gratuita para cualquiera que lo solicite en la plataforma LATS de NASA con la colección BNP-446A. Y bueno, lo que hicimos fue que primero preprocesamos la imagen y pusimos un valor de irradiación para cada municipio y esto lo comparamos con el número de personas con necesidades básicas insatisfechas como medida de pobreza, ¿verdad? Y eso lo hicimos a través de modelos de regresión. Nuestra primera idea, bueno, acá podemos ver en nuestro gráfico la irradiación per cápita, las night and lights per cápita, y en este eje podemos ver, en el eje Y podemos ver el porcentaje de personas en pobreza. Y cada uno de los puntos representa un municipio. Y cuando hicimos nuestro análisis nos dimos cuenta que el modelo que mejor se ajustaba era un modelo polinomial. Y al principio, cuando vimos esto, pareciera que nuestra hipótesis era que a menores valores de irradiación íbamos a generar mayores niveles de pobreza, ¿verdad? Y va a estar relacionado a mayores niveles de pobreza. Y esto se cumple en gran medida, pero llegamos a un punto de inflexión donde se encuentran las ciudades más pobladas, las capitales de los municipios, de los departamentos. Y donde se cambia, ¿verdad? Lo que nos da una idea que podemos suponer donde existe una mayor pobreza urbana que no está necesariamente ligada a la presencia o no, o los cambios en la irradiación. Y también tenemos que mencionar que nuestro coeficiente de determinación es 0.59, lo cual nos indica que, aunque hay una relación, es una relación moderada, ¿verdad? También nuestros resultados los comparamos con el consumo eléctrico per cápita en los municipios, que también ha sido una variable que se ha utilizado en gran medida para estimar niveles de pobreza y pudimos ver que tienen comportamientos similares. Entonces, estos son los datos que obtuvimos del censo del 2012 y lo que necesitábamos era tener datos para un periodo que iba desde el 2012 hasta el 2016. Entonces, usamos nuestro modelo para apreciar la tasa de pobreza en Bolivia para los diferentes años. Entonces, colores más claros significan niveles menores de pobreza y más oscuros mayores. Acá podemos ver que hay cierta distribución espacial que nos parece interesante, ¿verdad? Estos municipios forman parte del departamento de Santa Cruz de la Sierra, uno de los departamentos con mayores actividades económicas y se puede ver que son los que presentan menores pasos de pobreza. Hasta el mismo tiempo, los municipios de la región andina y de la región amazónica están demostrando, según nuestros resultados, mayores niveles de pobreza. También podemos ver que hay algunos municipios que han disminuido sus niveles de pobreza de acuerdo a nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, ¿se puede observar la pobreza desde el espacio? Si me preguntan a mí, después de estos resultados, yo diría que parcialmente. Hay muchos estudios donde se ha demostrado que se puede tener esta relación, pero, como mencioné antes, en la mayoría de estudios están basados en países con megaciudades donde la luz nocturna tiene una mayor influencia. Entonces, sí nos puede servir para generar tendencias, para tratar de entender la distribución espacial, pero debemos ser cuidadosos con la interpretación. Porque al final tenemos limitantes, ¿verdad? Primero, como ya les comentaba, tenemos la sensibilidad del sensor. En todas estas áreas de acá tenemos personas viviendo, ¿verdad? Aunque sean pueblitos muy pequeños o casi nada iluminados. Además, tenemos el problema de que en muchas áreas no tenemos conexión eléctrica, ¿verdad? No tenemos acceso a la red eléctrica. Y, entonces, nuestro sensor no puede capturarlo. O son niveles muy bajos que están fuera de los límites de nuestro sensor. Y lo otro es la falta de datos socioeconómicos, ¿verdad? Podemos, es bastante difícil ver solo con un año si existe esta relación o no. Y si tuviéramos más, mayor acceso a datos socioeconómicos a nivel local, podríamos hacer mayores relaciones y tratar de probar diferentes modelos, ¿verdad? No solo para pobreza, sino también para otros tipos de datos. Pero, al final, esto es parte de lo que queremos, de lo que, como que caemos en el círculo ese, que es lo que queremos nosotros corregir. De cierta manera que queremos proveer datos a partir de algo, aunque ya sabemos que no hay. Y, bueno, algunos aspectos que pueden hacerse desde el aspecto técnico para mejorar los resultados es que podemos hacer un cluster de los municipios para poder analizar de diferentes maneras los municipios que tienen ciudades más grandes, ciudades más pobladas o, en general, ciudades más iluminadas y ver si estos diferentes municipios tienen, o sea, estos diferentes clases tienen comportamientos distintos. También podemos tomar en cuenta la heterogeneidad del paisaje. Por ejemplo, incluir en nuestro análisis un proceso de entropía, por ejemplo, relacionado con el uso de suelo o la cobertura del suelo, que nos pueda tomar en cuenta todas estas diferencias, ¿verdad? Porque es más fácil observar las luces en el área metropolitana de la ciudad que en el área amazónica, ¿verdad? Y también podemos ver otros indicadores socioeconómicos, como poder calcular el índice de Gini para tener algunas ideas sobre la distribución de la desigualdad. Y a partir de las mejoras a nuestro modelo, se puede tratar de implementar también todo esto a mayor escala, ¿verdad? En toda la región. Y como conclusiones, vamos a tener la primera, que existe una correlación moderada y significativa entre la irradiación y la tasa de pobreza a través de modelos de regresión lineal de segundo orden, que fue lo que vimos en nuestros resultados, ¿verdad? Y también que a partir de esto podemos generar mapas donde podemos ver la distribución de la pobreza en todo el país que puede contribuir a la comprensión de la dinámica económica de los municipios. Y al mismo tiempo, podemos darle seguimiento a la eficacia de las estrategias de reducción de pobreza a nivel local, ¿verdad? Y por último, me gustaría también mencionar que los indicadores socioeconómicos, en este caso las tasas de pobreza, representan realidades complejas que deben estudiarse a profundidad. No podemos generalizar ni sobresimplificar y entonces también quería ser clara de que el objetivo acá es poder proveer información donde es escasa, ¿verdad? Ya vimos que tenemos datos que son tal vez un poco más certeros, pero lo que queremos es proveer información con una mayor resolución temporal, o sea, una mayor granularidad temporal y en escala local. Y el mensaje que me gustaría que se llevaran es que la teledetección es una herramienta muy valiosa para generar este tipo de información, ¿verdad? Donde la información es escasa y que es aplicable a una gran diversidad de campos y en gran medida multidisciplinaria. Y además tiene la ventaja de ser accesible, primero porque es digital, tenemos acceso a muchas imágenes que son gratuitas, tenemos toda la colección de lanzas, la colección de Sentinel, tenemos también estas imágenes de luz nocturna, que se pueden descargar gratuitamente de los portales de las agencias espaciales. Además está disponible desde hace bastante tiempo, por ejemplo, las imágenes Landsat, que aunque la resolución ya es de 30 metros, tenemos la ventaja de que está disponible desde los 80, ¿verdad? Hasta ahora, y eso nos da la capacidad de hacer un buen análisis por un largo periodo de tiempo. Además tenemos la ventaja de que es frecuente. La mayoría de estas agencias, o sea, son sensores que están pasando por los mismos lugares de la Tierra frecuentemente, y eso nos permite analizar cambios en periodos cortos de tiempo. También nos permite agrupar y hacer compuestos, como fue lo que hicimos acá. Y eso nos da mucha, mucha información que podemos utilizar para tratar de entender lo que está sucediendo en la superficie terrestre. Y por último, podemos ver que son productos globales, ¿verdad? O sea, en gran medida todos estos productos que están disponibles, están disponibles para cualquier lugar de la Tierra, y eso nos permite acceder y, primero, trabajar remotamente, que es una gran ventaja, y también acceder a lugares donde no es tan fácil generar la información. Y, bueno, aquí tienen algunas de las referencias que estuve utilizando. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación tan clara. De verdad que muy interesante todo tu trabajo y la potencialidad que tienen los sensores remotos para diferentes aplicaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat. Yo te preguntaría, en lo que esperamos, si este tipo de sensores se ve afectado por aspectos como la contaminación o las estaciones climáticas. Sí, gracias, Daniela. La verdad es que todos estos tipos de sensores, bueno, tenemos diferentes tipos de sensores, ¿verdad? Y unos sí se ven afectados por la contaminación, por las nubes, por ejemplo. Es uno de nuestros mayores problemas porque estamos prácticamente tomando fotos, y si hay una nube en medio, pues se mira, ¿verdad? Esto es cuando me refiero a los sensores ópticos. En el caso de las imágenes de luz nocturna estamos usando sensores ópticos y sí se ven afectados. Por eso nos sirve hacer compuestos anuales, porque entonces ahí se va eliminando como la presencia de nubes y nos permite tener como una idea más clara de lo que está pasando, ¿verdad? Sin embargo, hay otro tipo de sensores que son los sensores de radar que pueden atravesar las nubes y que no se ven necesariamente influenciados por estos fenómenos. Gracias. Nos pregunta también Diana García. Dice, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y su pregunta es que al principio tú mencionabas que se dio un boom en las commodities. ¿Y si podrías explicar un poco más a qué te refieres con esto? Bueno, mi expertise no es necesariamente la economía, ¿verdad? Pero a principios de los 2000 hubo una etapa donde muchas commodities, que son estos productos como... Sí, sí, espero no estar equivocada, ¿verdad? Pero como productos de primera necesidad que se pueden exportar y con los que se puede comerciar. Y empezaron a tener un mayor valor en el mercado y un mayor acceso. Y entonces muchos de nuestros países latinoamericanos que son productores pudieron tener acceso al mercado y poder vender esos productos. Gracias. También nos pregunta Marco de la Rosa si tiene algún costo acceder a estos productos. Tenemos diferentes proveedores de imágenes satelitales. Hay empresas privadas que nos dan imágenes satelitales con una resolución de 50 centímetros o inclusive menos, así se puede ver casi cada pelo de la cabeza y esos son muy caros. Pero las agencias espaciales, la NASA y la Agencia Espacial Europea, hace bastante tiempo tomaron la decisión de tratar de impulsar comercio e investigación a partir de estas imágenes satelitales. Entonces, están disponibles sin ningún costo. Ustedes pueden buscar en internet y solo les van a pedir que se registren con un correo electrónico y van a poder acceder a estas imágenes de forma gratuita. Gracias. Nos pregunta también Karen Hernández, ¿cómo se analizaría este nivel de pobreza en áreas que son ganaderas, sin mezclar a los diferentes niveles de productores? Bueno, en este caso estamos hablando de la pobreza a nivel municipal, ¿verdad? Y entonces no estamos necesariamente tomando en cuenta las diferentes niveles de producción, ¿verdad? O de, sí, diferentes tipos de actividades económicas. Pero sí podemos hacer un análisis tomando en cuenta los tipos de cobertura del suelo y podemos especificar, por ejemplo, podemos ver claramente en las imágenes dónde están las áreas de pastizales que se pueden reconocer por medio de un análisis de cobertura o uso del suelo y se puede incluir estas capas en nuestro análisis de la pobreza para poder entender cómo se está desarrollando las diferentes condiciones económicas o socioeconómicas en regiones ganaderas. Gracias. Nos pregunta también Malvi de García, si los sensores se pueden aplicar para revisión de enfermedades vectoriales de tipo dengue o malaria. Sí, sí, se pueden aplicar, existen varios estudios donde se hacen modelos espaciales de la distribución de vectores y se puede comparar con las diferentes condiciones en otras áreas, ¿verdad? Se puede extrapolar para entender si ciertas áreas son ahora vulnerables o están amenazadas por el dengue y la malaria, ¿verdad? Cambiando los diferentes tipos de cobertura del suelo, de temperatura, etcétera. Y es más, puede servir para hacer proyecciones en relación con el cambio climático, por ejemplo, de qué áreas van a ser también vulnerables a enfermedades vectoriales en el futuro. Muchas gracias, Sofía. Aquí te agradece también Diana, Karen y Magnolia por la conferencia. Muy interesante. Y bueno, si alguien más no tiene preguntas, le pasaría la palabra a Karen. Muchas gracias, buenas tardes a todos y agradecemos nuevamente a Sofía por compartir con nosotros de una manera sencilla una información que sabemos es vasta, es compleja y que ha costado mucho el poder concretar toda la información que tienes. Felicitaciones porque sabemos que es parte de tu trabajo de graduación de la maestría y nos encanta saber que también hay mujeres haciendo este tipo de ciencia. Por eso era tan importante para nosotras en el equipo 8 detenerte hoy en la tarde y que nos contaras qué es lo que está pasando para poder evaluar de estas maneras que para nosotros quizás en Latinoamérica parecen novedosas y para los que no somos de la parte de la computación o la matemática, cosas de otro mundo. Pero de una manera muy sencilla tú nos has compartido algo muy interesante y que desde el punto de vista de la academia nos permite vislumbrar que sí se puede analizar ciertas cosas y proyectarnos a futuro y sabemos que conforme va avanzando este tipo de conocimiento atajar algunas de las consecuencias negativas, ¿no? Muy especialmente hoy que estamos en el 28 de julio, el día en que ya estamos en números rojos en cuanto a los recursos que la Tierra nos provee. Gracias de verdad por eso. Y entonces queremos de manera virtual entregarte este reconocimiento por tu participación como expositora en esta conferencia. Gracias nuevamente por mostrarnos que sí es posible también ver a la pobreza desde el espacio y hacer este tipo de análisis en el que más adelante todos los datos que gente como tú trabaja tan concienzudamente nos pueden ayudar a hacer ver a otras personas, a nuestros colegas, nuestros estudiantes, gente en el trabajo, que es importante ver nuestra realidad desde diferentes puntos de vista. Sofía, te deseamos muchos éxitos y sabemos que a lo largo de estos meses que siguen vamos a seguir también teniendo noticias de tus avances y tus éxitos como profesional. Nos enorgullece mucho. Acá desde Guatemala tenemos una chapina que está haciendo las cosas muy bien del otro lado del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Y bueno, también queremos dar las gracias a nuestra moderadora, a Daniela, porque todo este trabajo es en conjunto y esa es nuestra fortaleza. Las mujeres que nos acompañan en este día, que son miembro del grupo y colegas y amigas y amigos de la OWSD que también están presentes. Y pues, Daniela, muchísimas gracias por apoyarnos en la moderación de la conferencia de hoy en la tarde. Agradecemos mucho el que den ustedes su tiempo, su esfuerzo y pongan todo el corazón para que este tipo de conferencias puedan ser masificadas y que amigos y colegas puedan conocer también de este tipo de ciencia. Muchísimas gracias, Dani, por ayudarnos la tarde de hoy. Y pues, a ustedes también, asistentes, muchas gracias por seguir en nuestros ciclos de conferencias. Esta tarde no tuvimos una retransmisión por Facebook debido a problemas técnicos, así es que estaremos compartiendo la grabación, como siempre, en nuestras redes, a posteriori. Estén pendientes de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook, que es donde se colocan nuestras conferencias. Y muchísimas gracias por la fidelidad de estar con nosotros en cada una de nuestras convocatorias. Y estaremos haciéndoles llegar, pues, sus constancias de participación para quienes llenaron los formularios de asistencia. Gracias nuevamente a todas. Y Marilyn, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Karen. Entonces, muchas gracias también para mis agradecimientos para Sofía y Daniela, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muy interesante el tema, Sofía. Tu licitación, como decían, es una gama de información tan grande que puede darnos, pero fue transmitida de una manera tan sencilla para poder nosotros entender qué fue lo que realizaron. Un excelente trabajo. De igual manera, como menciona nuestra coordinadora Karen, te deseo también todos los éxitos. Y, pues, esperemos tenerte para otra conferencia de los avances de tu tesis doctoral. Y, pues, a cada uno de ustedes les agradezco su presencia el día de hoy. Nuestras compañeras del Grupo 8. Les agradecemos. Y todos aquellos invitados amigos de OX, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Gracias, feliz día. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Gracias. Gracias. Feliz tarde. También para ustedes, muy buenas tardes. Solamente recordando a las damas del equipo 8, que no se desconecten, como ya es costumbre nuestra, para dar la despedida a nuestra conferencista hasta el final. Y a los demás, pues, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Buena tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Que estén bien. Muy bien.